La bola bloquea de la torre, por la derecha, por la izquierda, Montero va para adentro, encuentra Steinbergs y la hunde, Marci Steinberg. Montero, que tuvo que pasar antes, mediante Steinbergs esta pelota que ahora se la juega y levanta. Cristal, ataca al Granca, ya Montero, al Trantran, dos, consigue la canasta ya Montero. Montero, la bola en sus manos, se zafa a duras penas de Vadio y consigue la canasta. Chervo, Orche, Vichmampi, Pereira y compañía, por la terna, grandísima campaña, Borro, vuelve a perder el Barcelona, y ese balón en ataque, además de los partidos. Y ahora es Montero quien corre muy, muy rápida esa transición, Montero hace sus goles. Un poquito más, Montero. Dominicano. Atabla y canasta de Jan Montero. Encuentra bajo el aro a López y canasta. Sin embargo, del equipo canario, cortocircuita a nuestros intereses, y ahora el mes. Esto es un toma y daca, es más que claro que el Sebel Hospitalet no puede ir con contemplaciones y nueva respuesta. 4-5-4-4, 2-40 para que termine este tercer cuarto, la respuesta de 3. Jan Montero con la bola. Supera a Lobo, Caril Central, y hasta la cocina. Vaya despiste de fe. Vente a su segunda, su segundo esfuerzo, Montero. Qué gusto darle a nuestro equipo con esa actitud. Ganasta de Montero ahora. Jan Montero, 5. Montero para adentro, supera a su defensor. Y canastón de Jan Montero. Jan Montero, que recibe la bola, defendido muy encima. Encuentra, está inversa en la pintura y canasta de esta inversa. Jan Montero, para adentro, el carril central, la levanta y canasta de Jan Montero. Atacando el Granca para ampliar la ventaja. Jan Montero, hasta la cocina, carril central y la hunde. Jan Montero, supera el 2 contra 1. Se queda en la frontal, se la juega de 3. Jan Montero, triple y además falta. Montero en cuenta redondo, la sube y ganasta de Alberto Redondo. I got breadcrumbs like Panko, and we all go, no, 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 no. Hopping to whip is pouring, raindrops in the morning, yeah.